Hoy vinimos a entregarle un crédito en el marco de las estrategias que desarrolla la provincia desde el Ministerio de Producción para acompañar los desafíos de quienes emprenden. Nos encontramos con un proyecto que está afianzado, que tiene claridad en sus objetivos, con una muy buena calidad de sus productos. La verdad es que nos vamos asombrados no solamente del resultado que tienen, sino del proceso que llevan adelante para lograr justamente llegar a tener un producto de calidad con una trazabilidad que se puede percibir en el proceso también. Así que acompañando a quienes emprenden, generando trabajo genuino y pensando qué otros desafíos tiene el emprendimiento, amándote, para seguir expandiéndose, creciendo y como nos contaba Gabriela, generando mano de obra local. Esto forma parte de la cultura del trabajo, de la cultura emprendedora, de la entrerrianía que tiene que ver con lo nuestro, con quienes somos y rescata muchos de los productos que tenemos en la provincia y marca también a Gualeguaychú como base de este proyecto. Amándote es una empresa que nace desde la necesidad de generar un producto 100% natural, que esté relacionado a la salud puntualmente, con la idea de volver a la base, a la fuente, de volver un poco a lo que nos transmitieron nuestras abuelas, nuestros ancestros y la idea en el proyecto inicialmente y es lo que trato de sostener todos los días, es de que a través de un producto cuidado, de un buen cultivo, de un buen análisis de suelo, de la zona y de un desarrollo y de un proceso 100% artesanal, podamos obtener un resultado en un producto donde sumemos beneficios. El fin nuestro es que vos a través de un mate le sumes a tu organismo todo lo que son los micronutrientes, de un producto que esté extremadamente cuidado. En todos sus procesos, desde el cultivo, fresco, no usamos hierbas estacionadas, sino que hacemos acuerdo y desarrollo de nuestros propios proveedores, trabajamos con la materia prima puntual de estación y en un proceso 100% artesanal.